Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie Manejando con Elio Zaki. El tema del día es asegúrate de lograr el resultado por tus propias manos. Asegúrate de lograr el resultado por tus propias manos. Y esto es algo que ha venido sucediendo en el club de inversionistas de mis amigos Sebastián Foliaco y Yenuchu. Las personas que están ahí en ese club, es un club de inversionistas de Bolsa de Valores. Y las personas que están ahí en ese club se están asegurando de lograr el resultado por sus propias manos. Además de recibir la capacitación de Yenuchu, de Sebastián Foliaco, de Eduardo Naviliar sobre Bolsa de Valores. Ellos se reúnen de manera presencial en lo que denominan capítulos. Algunos capítulos se reúnen todos los días, otros más se reúnen una vez a la semana, entre semana o en fin de semana para seguir aprendiendo, para seguir accionando. Los que se reúnen todos los días por la mañana invierten juntos y entre todos se dan consejos de inversión. Los que se reúnen una vez entre semana hacen mastermind de qué fue lo que invirtieron en la semana, cómo hicieron para lograr el resultado, si ayudan entre ellos, si hay alguien que aún no tiene descargada la plataforma de inversión, si hay alguien que tiene problemas para abrir su cuenta de inversión. Entre todos si ayudan, entre todos van al parejo y entre todos si aseguran que logren el resultado. Yo te invito a que hagas esto, yo te invito a que no le dejes toda la responsabilidad al coach, al mentor, que tú te asegures de lograr el resultado, que hagas mastermind con las personas que están ahí contigo. Todos quieren lograr un resultado y todos están dispuestos a ayudarse para lograr un resultado. Entonces, entre todos ayúdense, entre todos trabajen juntos. No estoy diciendo, esto no lo estoy diciendo para quitarle la responsabilidad al coach de enseñar información valuable, sino para que tú también tengas parte de responsabilidad de implementar esa información valuable. Muchas personas están esperando que el coach haga todo por ellos y nadie, nadie, nadie va a trabajar más fuerte por ti que tú mismo. Entonces, asegúrate, asegúrate de tomar la información que te dan y de hacerla funcionar, sea buena o sea mala, asegúrate de hacerla funcionar, asegúrate de organizarte con las personas que están recibiendo también esa información, con las personas que quieren el mismo resultado que tú. Y entre todos sé que lo van a lograr, entre todos es muy sencillo de lograr. Y si quieres ser parte de estos capítulos de inversión, el próximo 4 y 5 de junio en la Ciudad de México vamos a llevar a cabo el taller maestría en inversiones bursátiles. Vas a aprender a invertir en Bolsa de Valores de Nueva York, vas a aprender a invertir en Bolsa Mexicana de Valores, en Forex, el mercado más grande del mundo y en opciones binarias de Forex. Las personas que van a estar ahí las vamos a organizar por capítulos de acuerdo a la región, a la ciudad donde vivan y van a poder implementar por capítulos estas cuatro fuentes de ingreso. Espero contar contigo, envíale un mensaje, un mensaje privado, un correo, contacta a la persona que te esté mostrando este video porque esa persona tiene tu entrada a este taller de resultados y a este nuevo mundo de resultados cuando comiences a asegurarte de que tengas los resultados por tu propio pie. Es todo en este video, tu amigo Helio Laguna. Chao, chao.